Yo sé que te interesa tocar la guitarra, sé que te interesa tocar la guitarra, que has probado con distintos métodos, has probado cursos incluso, tal vez no lo has hecho, tal vez no has intentado nada, tal vez has buscado información, tal vez has picado de distintos videos, pero no te has resultado. Eso es simplemente porque no lo estás haciendo de la manera correcta. Y eso es uno de los mensajes que vamos a decir, pero nos vamos a enfocar también en otra cosa que es súper importante, que es cómo vas a absorber la información. He visto personas, he visto, bueno, le pasa a los jóvenes y también a los más adultos, que les falta un poco de concentración cuando van a estudiar, cuando van a hacer los ejercicios. Simplemente eso, un poco de concentración. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo logras? Tú tienes que saber que hay una forma de optimizarte como para que esa información, porque más que nada tienes que generar un poco de, tienes que generar esa absorción de la información. No solamente que ya, imagínate alguien que te diga, acá tienes la información para aprender a tocar, guitarra, música, piano, guitarra, guitarra eléctrica, piano. Bueno, imagínate alguien que te da esa información, pero no sabes cómo absorberla, ¿vale? ¿Cómo la absorbes? Es como que ya tienes, ahí tienes toda la información, pero ahora toca, ¿cómo la absorbes? Y hay una manera de absorberla también, o sea, la manera de que transferencia llegue a tu mente y tú absorbas esa información. Hay una forma de hacerlo. También hay una forma de que tú puedas generar más gusto al hecho de practicar, porque hay mucha gente que quiere tocar guitarra, que les encantaría tocar guitarra, tocar un instrumento, pero no están dispuestas a poner el trabajo porque en el trabajo les da un poco de pereza, qué sé yo, y ya lo dejan ahí. Hay una forma en que tú puedes hacerlo, hay una forma en que tú puedes seguir avanzando, hay una forma en que lo vas a hacer, hay una forma en que lo puedes lograr, ¿vale? Y con muy poco tiempo, y con muy poco tiempo lo puedes hacer, puedes optimizarte, puedes adquirir unas técnicas, unas habilidades para poder absorber ese conocimiento rápido, fácil, sencillo, y que no te cueste tanto trabajo. Hay una manera de hacerlo. Entonces, por eso te digo que no está todo perdido para que tú puedas aprender a tocar un instrumento, ya sea cualquier cosa, guitarra, mandolina, piano, no está todo perdido. Hay una forma en que te puedes optimizar, una forma en la que puedes hacer que las cosas pasen más rápido. Más rápido, más fácil. Con eso es lo que te quiero decir. A ver, no es que, recuerda, no es que tú tengas un problema, es que tú, lo que tú tengas, lo puedes potenciar. Eso es lo que quiero que entiendas con este video. No quiero que te vayas a sentir juzgado ni nada por el estilo de que pienses que tú no lo puedes hacer. Con este video, por algo hago estos videos, porque lo puedes hacer. Pero, lo que tienes que saber es que lo que tienes se puede potenciar. Nada más que eso. Lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. Si te gustó, déjalo un like. Suscríbete al canal para más contenido. Y síguenos en la página de Facebook, donde vamos a estar en contacto para poder darte más información, más beneficio, etc. Y vamos a seguir haciendo más videos por ahora. En los que vamos a ir generando más información para que tú puedas beneficiarte de ello. Y poder llevar tus habilidades a un siguiente nivel. Pero recuerda, recuerda que también debes poner la práctica necesaria y que no toda la información va a ser compartida en los videos de YouTube. Eso es súper importante que lo tengas en cuenta. Pero hay una forma de hacerlo y hay una forma de que potencias tus habilidades. Recuerda que si quieres trabajar conmigo uno a uno en mi programa de transformación, donde vamos a llevar tu nivel de expresividad y tu nivel de habilidades motoras. Esas habilidades las vas a llevar a un siguiente nivel. El... ¿Cómo se llama? El... El... Eso... Tocar la guitarra más rápido. Nuevo ejercicio, nueva escala. Todo ese tipo de cosas vas a poder aprenderlo y entran dentro de la parte motora. Pero se pueden potenciar también aún más con la parte de la expresividad. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Que yo lo que digo es que después unen las dos cosas y ¡BOOM! Vas a poder generar unos resultados increíbles. Así que nada más por ahora. Te espero en el programa para aprender mucho más. Te dejo el correo en la descripción. Te dejo también la página de Facebook. Y nos vemos en el que sigue. Nada más. Cuídate y despierta tu música. Chao, chao.